¿Sabéis cuáles son los suplementos deportivos que toman los ciclistas profesionales? En este vídeo vamos a ver los que más se utilizan actualmente, los que pueden servirnos a los aficionados y si merece la pena tomarlos. Y para hablar con propiedad y conocimiento de este tema, contamos de nuevo con uno de los mejores entrenadores de nuestro país, que es Javier Fernández Alba, CEO fundador de Entrenamiento Ciclismo y en cuyas instalaciones estamos grabando hoy. Javier, como siempre, bienvenido y un placer tenerte en nuestro canal. Pues nada, muchas gracias, además de haber venido, en este caso, a nuestras instalaciones. Encantado de colaborar con vuestra canal, como siempre. Bueno, si te parece bien, vamos a empezar por una pregunta clave, que es ¿Cómo se usa la suplementación deportiva, concretamente en el ciclismo, y qué aporta a los deportistas que no podamos conseguir en la alimentación normal? ¿Qué pueden sustituir a la alimentación? No, la alimentación no la sustituye nadie. Es decir, tienes que comer bien, tienes que entrenar bien, y luego ya, para algún tipo de esfuerzo, pues bueno, puedes tomar una suplementación, que seguro que si haces todo bien, te subirá un puntito tu rendimiento. Que muchas veces, casi todos tenemos ese punto de interés por mejorar nuestra prestación y nuestro rendimiento, pues bueno, para todos ellos está un poco ese tipo de suplementación deportiva. Vamos a empezar a hablar del concepto de ergogénia, ¿no? Ergogénia, pues al final es esa palabra que define la génesis de la fuerza, o sea, cómo ganar más fuerza, cómo ganar más rendimiento. Para eso, normalmente se utilizan las ayudas ergogénicas nutricionales, pues la proteína, los hidratos, las salen minares, todas esas cosas que se han hablado en algún vídeo, que si queréis volvemos a hablar en otro, y luego estarían las ayudas farmacológicas. Dentro de estas ayudas farmacológicas estarían las ayudas legales y las ilegales. Luego también habría otros conceptos de ergogénia, como puede ser la fisioterapia, la hipoxia, o sea, todo lo que nos pueda ayudar a mejorar, eso es ergogénia. Y hoy vamos a hablar de la ergogénia farmacológica legal. Este tipo de suplementos tiene muy mala margen y muy mala reputación entre los usuarios ciclistas, porque se relacionan o asocian con sustancias agropantes, anabolizantes, etc. Pero claro, suponemos que hay unos límites marcados, primero por la ciencia y también por la Agencia Mundial Antigropaje. ¿Nos puedes explicar un poco más? Efectivamente, al final nosotros estamos regulados tanto a nivel mundial como a nivel estatal, incluso a nivel autonómico. Nos regula lo que sí se puede tomar y lo que no se puede tomar. ¿En función de qué? De si va a ser perjudicial para tu salud o no lo es. Entonces, dentro de todas las sustancias y métodos que pueden ser perjudiciales para tu salud, estarían las sustancias dopantes. Es más, cualquier producto que normalmente puedes comprar en una tienda como un mamut, o en un supermercado, todos estos productos están dentro de la legalidad. Porque tienen, de hecho, tienen que tener la etiqueta de que han pasado por esas, vamos a decir, esos filtros de que no van a dar ningún producto o ninguna sustancia dopante en un control antidopaje. Todas esas ayudas farmacológicas que no se deben de usar porque son perjudiciales para la salud, las tiene bien reguladas las distintas instituciones. Bien, bien dato y aclarado. Sabiendo ya su función en la práctica, ¿qué suplementos son los más utilizados por los profesionales actualmente? Ahora mismo, la verdad es que hay un amplio abanico de sustancias que se están utilizando. Cierto es que la ciencia nos va abriendo los ojos con unas sustancias, igual nos los cierra con otras. En general, la ciencia los clasifica, vamos a decir, como en tres categorías, la A, la B y la C. Por decirlo de alguna forma, la A es la que tiene, está más demostrado por la ciencia que funciona. Entonces, yo hoy voy a intentar hablar, sobre todo, de esos productos, ¿no? Lo que la ciencia ha demostrado que para ciertos tipos de esfuerzo funciona. Porque luego la gente a lo mejor los utiliza de forma equivocada y, claro, dicen que no les funcionan. Y como todo, la ciencia coge un grupo de personas, les somete a ese tipo de, vamos a decir, tratamiento de sustancias. Y a algunos les funciona mucho, a otros les funciona poco y lo que la ciencia da es la media. Entonces, hay gente que dice, esto no me funciona, esto me funciona muy bien. Bueno, pues depende un poco donde esté el flujo y, sobre todo, para qué lo utilizamos. Entonces, dicho esto, voy a hablaros de diferentes productos que, además, los tengo por aquí. Vamos a hablar de la cafeína. La cafeína, además, es un producto que lleva muchísimos años en el mercado. La cafeína sirve, sobre todo, para darnos ese estímulo, esa chispa de las que hablan los ciclistas, ¿no? Me da chispa, me da estímulo, reacciona con el sistema nervioso. Y luego hay algo que conoce menos la gente, es que también a nivel metabólico funciona muy bien. Vamos a decir, de alguna forma, te activa el metabolismo de las grasas y te ahorra el metabolismo de los hidratos. Con lo cual, para esfuerzos de larga duración, es muy útil. Y sí que es una sustancia muy utilizada. Puede ser en pastillas, puede ser en geles, en barritas. Ahora, la verdad es que la han introducido en muchas sustancias. También es cierto que hay que controlar a dosis, como en todo, ¿no? Entre 200 y 300 miligramos sería la dosis apropiada para tomarlo en una etapa de larga duración. Es más, si es muy larga, podrías tomarlo o dosificarlo en varias tomas, ¿no? Pero la cafeína para esfuerzos largos funciona. No voy a decir sí o sí, porque de hecho, a lo mejor hay gente que no le funciona. Pero para casi todos. El único problema que puede dar, hay gente que dice que le da calambres o que deshidrata. Eso es la verdad que la ciencia tampoco lo ha demostrado certeramente. Pero vamos, si tomas una cantidad apropiada, no debería dar ningún problema. Y sí que debería aumentarte esa resistencia. Seguimos. La betalanina. Esto a lo mejor es un producto que apareció, bueno, pues ya bastante después que la cafeína. Pero que yo creo que ahora mismo casi todo el mundo la conoce. Yo me acuerdo que la betalanina, ahora como hace 10 años que empezamos a utilizarla. La betalanina es un producto que sirve para tamponar el ácido láctico, ¿no? Ese pH, esa acidosis muscular que se genera cuando hacemos esfuerzos de alta intensidad. Por lo cual esto vale para la alta intensidad. Para hacer una tirada larga sin apretarse, realmente no merece la pena tomar betalanina. Pero cuando vamos a subir un puerto rápido, cuando vamos a hacer un esfuerzo corto, esos que suben las pulsaciones, pasamos los umbrales y duelen las piernas, se genera esa acidosis. Esto lo que haría sería neutralizar en cierta forma esa acidosis. Con lo cual, pues mejoraría el rendimiento. Esfuerzos de alta intensidad. No tengo aquí otra cosa parecida para combatir esa acidosis muscular, que sería el bicarbonato. También muy conocido por mucha gente. También una ayuda arfónica muy utilizada de hace mucho tiempo. Tiene una peculiaridad, una limitación, que es el estómago. La cantidad de bicarbonato que tú puedas tolerar en el estómago. 35 gramos es más o menos la cantidad que se podría utilizar como ergogenia. Pero hay gente que tolera más, entonces puede aumentar esa cantidad y tener más beneficios. Y hay otros que no llegan a tolerarla. Lo que hace es combatir esa acidosis muscular. Neutralizar, al final, ácido con una base. El bicarbonato es una base. El ácido que se genera en nuestras células, lo que hace es neutralizarla. Otra de las ayudas ergogénicas utilizadas, y realmente esta se ha puesto de moda relativamente hace poco. Yo la conozco hace muchos años, porque entreno ciclistas de todo el mundo, por decirlo de alguna forma. Y en equipos profesionales de fuera de España. Y hubo un equipo con el que lo conocí a través de un corredor. Que se lo daban en botellitas. Y era lo que llaman el nitro. Que es un derivado de la remolacha. El nitro, sí que igual ha demostrado a la ciencia que funciona para esfuerzos, ya no tanto de alta intensidad. Porque lo que hace es mejorar el flujo sanguíneo, principalmente. Entonces, al mejorar el flujo sanguíneo, y mejorar incluso la capacidad mitocondrial, que es como generamos energía por vía aeróbica, por decirlo de alguna forma, lo que mejora es el rendimiento y la recuperación. Realmente también se está utilizando mucho. 500 miligramos en una sesión sería suficiente. Sí que es cierto que no lo he comentado antes. El uso, tanto de la remolacha, del nitro, como de la betalanina, no es solo para la prueba. O sea, si nosotros queremos que haga efecto, tenemos que hacer periodos para tomarlo. O sea, normalmente una semana, cinco o seis días, depende un poco del estudio que leas. Pero una semana previa tienes que estar tomando tanto la remolacha como la betalanina para que funcione. No así el bicarbonato o la cafeína, que eso sería para el día en cuestión. Y por último, vamos a hablar del magnesio. El magnesio, la verdad es que es algo que también hace mucho tiempo la gente toma. Algunos no saben ni por qué lo toman. Bueno, me dan calambres, tomo magnesio. Bueno, realmente actúa o interactúa con el sistema nervioso, un neurotransmisor. Entonces, para el tema de calambres sí que se suele utilizar. Y luego además también mejora la capacidad del sueño, mejora la recuperación. Normalmente es un producto que se suele tomar igual como tratamiento. Y suele ser a última hora de la tarde, también para que te relaje y luego te deje dormir mejor. El magnesio también es algo que es bastante utilizado. Aparte de estos productos, pues podríamos hablar de otros cuatro o cinco más, que son los que más se utilizan ahora mismo en el ciclismo. Pero bueno, yo he elegido estos porque sé que se están utilizando, tanto el ciclismo amateur como el ciclismo profesional. Y realmente la ciencia ha evidenciado que funcionan. Entonces, siempre buscándolos o más o menos por esos parámetros que he dicho, concentraciones y para cada tipo de esfuerzo, entendemos. Llegados a este punto, que ya conocemos todos estos productos, ¿cuál crees que serían los más interesantes para un ciclista aficionado, que sin ser profesional ni mucho menos, pues quiere prepararse sus retos físicos, sus aventuras ciclistas, sus pruebas? ¿Qué consejo le darías? Vale, pues yo, el primer consejo que le daría sería que entrenase bien. Esa es la base. Eso es la base. El segundo consejo que le daría es que comiese bien. Hemos hablado antes de largogenia. Ayudas nutricionales, que se meta bien hidratos de carbono, que coma sus proteínas para generar su recuperación, su síntesis proteica, que se hidrate, que hay mucha gente que se olvida de beber agua y que tome su sal y minerales. Eso sería lo primero, antes de utilizar todas estas suplementaciones, que se entrene bien, que coma bien y que beba bien. Y luego ya, si quiere hacer realmente esfuerzos, pues esos, los retos que ya sabemos que nos ponemos muchas veces, que son muy, muy exigentes, pues en función del carácter del esfuerzo que le va a llevar, pues utilizaría una u otra. Y un ejemplo rápido, pues que quiero hacer una cronoescalada, que además está muy de moda. Entonces ya me iría una betalanina o me iría incluso una remolacha. Que quiero hacer una prueba más de larga distancia, pues a lo mejor me iría una cafeína o una remolacha. El magnesio, yo creo que es algo que sí que por periodos deberíamos retomar todos, porque normalmente no suele abundar demasiado en las dietas y sí que es cierto que es una suplementación que nunca nos vendría mal. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por esta charla, súper informativa, que ya sabes que resuelve dudas, pero que no siempre es del agrado de muchos aficionados, porque está abierta a debate y demás. Así que seguro que este vídeo nos va a traer más de una pregunta, pero bueno, ya os digo, la idea es que todo el mundo disfrute de la bicicleta, cada uno como quiera, pero que sepan que existen este tipo de ayudas ergogénicas, que en momentos puntuales les van a servir para mejorar su rendimiento. Pues Javier, dicho queda y aclarado, darte las gracias otra vez por estar con nosotros en nuestro canal. Y bueno, darte las gracias a vosotros de nuevo y espero que esto les sirva a todos nuestros seguidores para tener un concepto de lo que es la ergogénia y para lo bueno y para lo malo. Por supuesto, seguiremos haciendo cosas juntos. Os recordamos que Entrenamiento Ciclismo ofrece un servicio integral a ciclistas de todos los niveles, desde profesionales hasta aficionados que se inician con planificación de entrenamientos, nutrición, biomecánica, pruebas de esfuerzo e incluso preparación psicológica. Podéis conocer con más detalle sus servicios entrando en su página web. Por nuestra parte, nos despedimos, como siempre, con un chiste como es habitual, Javier, que dice el policía a otro. Oye, en este crimen le han arrebatado la vida con una guitarra y un violín. Todo con cuerda. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!